Libra, estas próximas semanas en el amor yo te veo jugando y no necesariamente con los sentimientos de las personas, sino disfrutando, pasando rico. Veo una proposición bastante fuera de lugar, pero donde la pasaré es increíble. Siento fuerte la energía de un Libra, muy fluido, muy relajado y sobre todo muy pícaro. Sale la carta de la picardía representando a Géminis, Scorpion, Capricornio y me está diciendo aquí, deje que el espíritu travieso infantil que lleva adentro se manifieste para encontrar el amor, coquetería, energía nueva, personas que ingresan a tu vida sentimental. Sin embargo, te voy a contar con detalle qué es lo que viene estos próximos días, porque hay una situación del pasado que no te está dejando como que avanzar y quiero tocar ese tema. ¿Listo? Esto es lo que viene para ti en el amor, una lectura netamente amorosa. Próximos días en el amor para el signo Libra. Signos con los que vas a tratar o tener mucha fuerza, Scorpion, Virgo, Sagitario, Cáncer, Acuario y Libra, igual que tú. ¿Listo? Conecto fuerte con la energía de Libra. Le pido a mis astros, a mis ángeles, me permitan ahorita mismo conectar con Libra. Quiero ver qué viene, qué hay, con quién va a estar tratando Libra, y cuál es la energía sentimental que está en el entorno ahorita mismo para Libra. No olvides darle like a este video, suscribirte gratis si no lo has hecho todavía. Somos ya 400 mil seguidores, a mí me encantaría que tú hicieras parte de esta hermosa familia, ¿ok? Se cayó una carta, la voy a alzar. Bueno, lo primero, en la base, veamos, dos de bastos. Mira Libra, te anuncio que en las próximas semanas vas a tratar con dos personas exactamente. Me habla de la carta del carro, un Libra que quiere avanzar y dejar atrás viejos patrones, viejos hábitos, viejas personas. Y el carro que toma control de sus emociones y sentimientos, y además que se decide por ir a disfrutar y a pasarla rico. Siento fuerte la energía, no quiero decir una palabra fea, sino una energía muy picante para Libra. ¿Listo? La carta del carro me habla de un cáncer, escorpión, un piscis, y me está diciendo otra vez la energía doble. Dos personas en tu vida sentimental. Acompañado del tres de copas, vuelve y me representa dos personas diciéndome, Libra, prepárese porque en los próximos días usted va a estar tratando, hablando, saliendo, charlando con dos personas. Dos personas harán parte de su entorno. Una de ellas tendrá más tu atención que la otra. Y fuerte siento yo la energía de que probablemente la que tendrá tu atención será alguien nuevo. De hecho, hay alguien ya en tu vida, o tú ahorita no tienes emociones o sentimientos por alguien, y siento que la persona nueva se va a robar más tu atención, o vas a estar más al tanto de ella o de él que de tu persona que ya conoces. Aparece la carta del tres de bastos, que es tomar una decisión de acuerdo a lo que está pasando en este momento. Libra, sería súper importante que te autocuestiones de qué es lo que quieres en el amor, porque no puedes andar con las tres situaciones. Porque tarde o temprano, estas cosas caerán sobre ti. Es cuestión de tiempo. Entonces el tarot es muy claro. Dice, mira Libra, en estos días vas a pasar lo increíble, vas a parchar, vas a conocer gente, vas a salir, vas a besar, vas a tener citas, vas a hacer unas semanas súper emocionantes, donde lo vas a pasar increíble. Pero hay que saber tomar decisiones, porque de lo contrario, esto caerá por su propio peso y te puede lastimar. Sí, pues la carta anterior a esta es la carta del tres de espadas, que es la carta de la traición, del dolor. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Listo? Quiero saber quiénes son esas dos personas. Libra y las dos personas con las que vas a estar conectando fuerte. Vuelven y me la muestran. Vuelven y me dicen que tendrás más actitud, más conexión, más contacto con una de esas personas y en la otra quedará como más a un lado. Siento fuerte que quizás se trate de alguien con quien tuviste un romance o tuviste una conexión muy fuerte, una de estas personas. Sí, la otra dicen que es alguien nuevo, pero es una persona probablemente que conociste hace pocos días o nuevo literalmente en tu vida. Y es una persona de cabello oscuro para muchos de ustedes. Para otros es una persona alta, de piel clara. Cuatro de oros y caballero, perdón, rey de espadas. Tú eres un signo que te limitas mucho en vivir cosas nuevas en el amor. Y es porque Libra tiene como que ciertos miedos internos, inseguridades internas o quizás Libra es muy exigente. No tiene que ser, pero si es, quédate con lo que te voy a decir ahorita. Hoy el tarot te está diciendo hay que soltar esos patrones y viejos hábitos para que puedas disfrutar, porque por destino es lo que va a pasar. Disfrutar. Yo no sé por qué siento Libra, que es como si la vida te estuviera dando la oportunidad de disfrutar cosas que no has vivido. ¿Por qué? Te lo voy a decir así, súper contundente. Libra, porque cuando no disfrutas de este tipo de cosas o no las vives en el tiempo que tienes que vivirlas, después cuando se presenta la oportunidad de una relación formal, de algo distinto, de la construcción de un hogar, la construcción de una familia, va a existir esa gana o ese deseo por experimentar lo que en su momento no lo hiciste. Siento fuerte como si la vida, el mundo, el destino te estuviera abriendo los ojos, mandándote un alerta y diciéndote Libra. Es momento de aprovechar porque te estás preparando para una relación. Yo siento fuerte que más o menos mes número 7 del año 2024 es muy probable que Libra, su corazón, empiece a vibrar con el de alguien más. Vuelve otra vez la energía doble, vuelve otra vez la energía que me dice que hay una que te mueve más que la otra. Y como conclusión te dice, experimenta y luego toma una decisión. Experimenta y luego toma una decisión. Futuro inmediato Libra en el amor. Reina de oros y seis de bastos. La reina de oros es una persona que como puedes ver ahorita mismo, es como si no fuera a mover un dedo por nada, ni por nadie, sino que está esperando que otros lo hagan por ella. Y es lo que va a suceder. De hecho, en el futuro inmediato yo siento que en los próximos días en cuestiones sentimentales son estas personas quienes te buscarán, son estas personas quienes van a acercarse, son estas personas quienes van a meterse por tus ojos, literalmente. El mensaje y el consejo del tarot para ti es el siguiente, cinco de copas y la carta de la luna. En unos días anteriores o meses pasados tú fuiste fuertemente decepcionado en las cuestiones sentimentales. No te quiero decir que esto se va a repetir, pero te quiero decir que tomes esa situación, observes, analices qué fue lo que no funcionó, qué pasó allí para que no vuelva a suceder en tu energía actual. Porque la carta de la luna habla de nublarse mentalmente y repetir hábitos y patrones desde el inicio de la lectura. Te he dicho, cuidado con repetir hábitos y patrones, cuidado con hacer lo mismo de antes. Mensaje especial del oráculo para libre en estos próximos días en el amor. Ahorita te doy iniciales. Descuidado, no te he dado lo que necesitas. Hay una persona que ya está en tu vida que quizás te ha descuidado un poco y por eso entra otra persona aquí. Y siento fuerte la energía como si alguien aquí definitivamente está perdiendo tu cariño, tu amor, tu afecto. Y apenas se va a empezar a dar cuenta, yo siento fuerte también una evolución del signo de Libra de un cero a un cien. Y no lo digo de que tú seas un cero, lo digo es que quizás no estabas viendo con claridad algo que era obvio para el resto del mundo. Y finalmente, resultado inesperado. Las cosas no salieron como planeé. Y parece ser que estas dos personas, vuelve aquí, mira, me marcan otra vez las dos personas. Dos personas probablemente te hagan descubrir cosas que ni siquiera tú sabías de ti mismo, de ti misma. La vida te está mandando a disfrutar. ¡Disfruta! No pongas tanto pero, Libra. Últimamente te ponen mucho pero para todo. Bueno, lo que tiene que ver con amor, ¿no? Es momento de parchar, disfrutar, decimos en Colombia. La letra M, la letra A, la letra S, la letra K, la letra O, la letra N, la H, la R y la N son las iniciales fuertes que veo para ti. Quédate con lo que te resuena, lo demás simplemente déjalo ir. Somos ya 400 mil seguidores y me encantaría que tú hicieras parte de esta familia. Normalmente todos los días encuentras un video aquí y en especial los domingos encuentras sus predicciones más extensas, signos por signos. Te quiero, Dios te bendiga, gracias, gracias, chao, chao.